Yo creo que está muy lento el trabajo, no es tan... bueno, yo pienso que deberían de agilizarlo, que debería de ser más pronto, o sea, yo entiendo que no puede ser perfecto, pero ya tenemos más de dos meses así, entonces creo que ya es mucho tiempo y estamos perdiendo demasiado, las pérdidas han sido muchas. Sí, que arreglen las calles que estamos tomando como vías alternas, porque realmente los caminos están horribles, están intransitables, también para los peatones creo que es un riesgo, porque no hay como que una zona peatonal, no hay un control del tránsito, hay un caos vial debido al tránsito, o sea, no se puede con esto. Sí, es insoportable esto que está pasando. El ampliamiento de la avenida me parece bien, me parece correcto, lo que no me parece tan correcto es que se estén tardando y la manera en como lo están ejecutando, ya que como estudiante yo me tengo que transbordar, bueno, trasplantar hacia mi universidad, y pues realmente no hago demasiado tiempo tan solo en la avenida. De aquí al puente me llego a hacer media hora, 40 minutos dependiendo, entonces es una desventaja para mí, para los estudiantes y para los trabajadores. Pero realmente no me parece mal que estén en la avenida, ya que en un futuro se podrá pasar de mejor manera y habrá un mejor flujo de automóviles. Híjole, señor, es un desastre lo que hay aquí en la avenida de las partidas, es un peligro latente para los trabajadores como para taxistas, todo el transporte y más que nada nuestros trabajadores. Es un peligro para ellos y quisiéramos de la manera más atenta y humilde, señor gobernador, apóyennos, apóyennos, apóyennos porque ya no podemos más. Nuestra colonia es una bomba de tiempo, señor, sí, lo invitamos a que venga usted a Emiliano Zapata, nuestra colonia está para llorar, señor. El transporte está destruyendo nuestros caminos, están destruidos, señor, están destruidos, ya no son bachecitos, ya son zanjas, carros se están descomponiendo ahí, se están descomponiendo. A nuestros trabajadores los están asaltando. Necesitamos seguridad, necesitamos que las patrullas cuando nosotros les llamemos acudan porque nos están dejando morir solos.